Nuestra selección juega de local en el Mundial de Volei Femenino Sub-17 y en TV Perú transmitiremos en vivo todos los encuentros de la Blanca y Roja. Este sábado 17 de agosto a las 7 de la noche, Perú hace su debut frente a Brasil. Alentemos con pasión a nuestro equipo. En TV Perú, en Volei nos une.